Empezamos este primer sábado del año con nuestra más reciente actualización del pronóstico del tiempo en las diferentes regiones del país. Mañana seca promete el Caribe colombiano, salvo por algunas lluvias ligeras, en el sur de los departamentos de Córdoba y Bolívar. Aunque se anuncia predominio de tiempo seco en Providencia, en la isla de San Andrés no se descartan algunas lluvias intermitentes durante la mañana. Las precipitaciones del Pacífico serían ligeras y se podrían presentar en el norte de Chocó y en el litoral de Valle del Cauca y Nariño. Tolima y Huila serían los departamentos lluviosos de los Andes. Por lo demás, en la región se anuncia en condiciones secas. Según los pronósticos en los pie de montes de Arauca, Casanare y Meca, se calculan lluvias puntuales, mientras que en el resto de la Orinoquía se advierte tiempo seco. El sur del país también predominaría el tiempo seco. La excepción se darían en el pie de monte amazónico y en el oriente de Guainía y Baupés, donde son probables algunas precipitaciones. Finalmente, en la capital se calcula una jornada sin lluvias acompañada de un cielo parcialmente nublado. Veamos ahora las alertas que se encuentran activas. Alerta naranja por probabilidad de crecientes súbitas en las cuencas de los ríos Kundó, Totamaná, Cajón, Cipí y otros aportantes a la cuenca media del río San Juan. Alerta roja por probabilidad de incendios en la cobertura vegetal de los departamentos de La Guajira y Cesar. Alerta roja por probabilidad de deslizamientos de tierra en zonas inestables de los departamentos de Meta, Cauca y Nariño. Los esperamos en nuestras redes sociales. Nuestro compromiso es con el medio ambiente. IDEAM es confianza y prevención.